¿Quién es Mariana de la Vega, la mujer con la que fue captado el esposo de Maju Mantilla? Tras hacerse públicas las imágenes comprometedoras del esposo de Maju Gustavo Salcedo, el programa Magali TV La Firme difundió algunos detalles de la otra protagonista, Mariana de la Vega. De acuerdo a la información, la mujer sería una deportista. Según el reportaje de La Urraca, la joven habría sido pareja de Jaime Lobatón, un íntimo amigo de varios deportistas reconocidos de la selección nacional peruana, como Paolo Guerrero, Manuel Vargas y Carlos Zambrano. Además, la mujer sería reconocida entre la farándula peruana, pues se la ha visto en fotos junto a Angie Arizaga, Miguelón, la expareja de Tilsa Lozano y Macarena Gastaldo. Sin embargo, Mariana de la Vega optó por poner en privado su Instagram tras conocerse el encuentro que tuvo con Gustavo Salcedo. Luego de que el programa de televisión La Firme, de Magali TV, mostrara estos adelantos con imágenes de Gustavo Salcedo, el esposo de la exreina de belleza, la situación se ha vuelto complicada para la modelo y habría tomado una drástica decisión que sorprendió a todos sus seguidores. Luego de las polémicas imágenes que difundió el programa de Magali ante los comentarios de los seguidores, Maju Mantilla ha decidido tomar una drástica decisión y es que previamente al programa de La Urraca, la modelo cerró los comentarios en sus publicaciones de su cuenta oficial de Instagram. Gustavo Salcedo también optó por bloquear los comentarios de sus publicaciones en la misma red social, ya que había estado recibiendo numerosas críticas relacionadas con las comprometedoras imágenes en las que aparecía junto a una mujer, quien ahora ya se sabe su identidad. Si te gustó este video te invito a suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones, dale like y compártelo en todas tus redes sociales. No te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones.